Me han mandado del cielo una noticia divina Me han mandado del cielo una noticia divina Jesús, tocaste mi alma, la llenaste de alegría Señor, yo te doy las gracias Por ser tú mi compañía Te diste una misión y yo la voy a cumplir Predicaré tu palabra, esto será noche y día Para que el mundo lo sepa De tu presencia divina Jesús, tú eres el camino que todos quieren seguir Tú eres esa vida eterna que todos quieren tener Pues todos en este mundo Tengo que llegar a ti La paz de Cristo queremos Para sentirnos mejor En tu palabra creemos Y te alabamos Señor Camino hacia el paraíso Nos llevará al redentor Seremos los más felices Cuando nos mandes llamar Y estar en tu paraíso Para poder presenciar señales y muchas cosas Que tú nos mandes llamar Que tú nos has enseñado Jesús, tú eres el camino que todos quieren seguir Tú eres esa vida eterna que todos quieren tener Pues todos en este mundo Hemos de llegar a ti Música Quiero que escuchen la mano de cantar de las levitas El cantar de las levitas Quiero que escuchen lo nuevo Quiero que escuchen lo nuevo El cantar de las levitas El cantar de las levitas Quiero que escuchen lo nuevo Es un día muy sincero Habitante de estas tierras Calaban a Jesucristo Son unas criaturas nuevas Claro que sí, eso es muy cierto Porque el Señor Jesucristo los ha cambiado En los que buscaban Estaban a Jesucristo Pero con él Estaban a Jesucristo El cantar de las levitas El cantar de las levitas Día las levitas Bajosos Las cosas viejas pasaron, y aquí ya han sido hechas nuevas Las cosas viejas pasaron, y aquí ya han sido hechas nuevas Las cosas viejas pasaron, y aquí todas hechas nuevas Y aquí todas hechas nuevas, las cosas viejas pasaron De las que se derramaron, del Dios y el Padre Santo Dando mi nueva esperanza, y en mi pecho nuevo canto Así se goza en la sierra hermanos Cuando mi Cristo me halló, él me tomó de la mano Él me tomó de la mano, cuando mi Cristo me halló Cuando mi Cristo me halló, él me tomó de la mano Él me tomó de la mano, cuando mi Cristo me halló Ven hijo, hijo querido, ven yo te haré descansar Y todos tus pecados, yo te voy a perdonar Música Una llaga podrida era mi vida Y tirada entre la basura, tú me encontraste Ayer extendiste tu mano, y me levantaste Para curar mi inseguida, que con tu amor me sanaste Que me agradecido fueras tú Ya mi Cristo dejarás Pero que cobarde fuera yo Y aquí me regresarán Estoy a medio camino, en la jornada Para llegar a canar, donde será mi morada Perdona Señor Jesucristo, soy desobediente Yo quisiera expresarles con cantos Lo que mi alma siente Quisiera decirles que sanas a toda la gente Que tú has transformado mi vida Que ahora soy diferente Que mal agradecido fueras tú Ya mi Cristo dejarás Ya mi Cristo dejarás Pero que cobarde fuera yo Y aquí me regresarás Y aquí me regresarás Estoy a medio camino, en la jornada Para llegar a canar, donde será mi morada Vamos mis hermanos, vamos a alabar al rey de reyes y señor de señores Cuando venimos a la casa de mi Dios Luego enseguida nos ponemos a orar Cuando venimos a la casa de mi Dios Luego enseguida nos ponemos a orar Siento en mi ser el fuego del Señor Y su presencia me hace inundar Siento en mi ser el fuego del Señor Y su presencia me hace inundar Luego viene la dulce alabanza Todos decimos gloria al Señor Luego viene la dulce alabanza Todos decimos gloria al Señor Y el pueblo se empieza a gozar Todos diciendo gloria al Señor Y el pueblo se empieza a gozar Todos diciendo gloria al Señor Cuando venimos a la casa de mi Dios Luego enseguida nos ponemos a orar Cuando venimos a la casa de mi Dios Luego enseguida nos ponemos a orar Siento en mi ser el fuego del Señor Y su presencia me hace inundar Siento en mi ser el fuego del Señor Y su presencia me hace inundar Luego viene la dulce alabanza Todos decimos gloria al Señor Luego viene la dulce alabanza Todos decimos gloria al Señor Y el pueblo se empieza a gozar Todos diciendo gloria al Señor Y el pueblo se empieza a gozar Todos diciendo gloria al Señor ¡Gracias! 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 Cuando venimos a la casa de mi Dios Luego enseguida nos ponemos a orar Cuando venimos a orar Cuando venimos a la casa de mi Dios Luego enseguida nos ponemos a orar Siento en mi ser el fuego del Señor Y su presencia me hace inundar Siento en mi ser el fuego del Señor Y su presencia me hace inundar Luego viene la dulce alabanza Todos decimos gloria al Señor Luego viene la dulce alabanza Todos decimos gloria al Señor Y el pueblo se empieza a gozar Todos diciendo gloria al Señor Y el pueblo se empieza a gozar Todos diciendo gloria al Señor ¡Gracias! Este gozo que siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro nuestro Padre Celestial Pero ay que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro nuestro Padre Celestial Que bonito es gozarse del Señor mis hermanos Este gozo que siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro nuestro Padre Celestial Pero ay que felicidad, pero ay que felicidad Cantando todos en coro nuestro Padre Celestial Es para la honra y gloria tuya Señor, que se gocen mis hermanos El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro nuestro Padre Celestial Música Allá en los olivos se oyó una plegaria Y un hombre postrado en un humilde oración En ella imploraba el amparo divino Que amarga la pena de su corazón Y soledad En ella imploraba el amparo divino En ella imploraba la agonía Se dio por amor Solo ahí Música Con las aves formó su concierto Alzando su voz Música Fue llevada la cruz al Calvario Así los pecados de la humanidad Música A cambio de vida Te dieron la muerte Por su beneficio Vinagra Tomás Música En soledad En soledad En aquella amarga agonía Se dio por amor Solo ahí Música Con las aves formó su concierto Alzando su voz Música 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 Hermanos 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 Quiero decirles Música 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 Solo tú, mi salvador, mi redentor en mi vida Gracias te doy, porque tú me eligiste Escribiste mi nombre en el libro de la vida Gracias te doy, porque me rescataste de la mundicia Y me pasaste a vida eterna Gracias Señor Mi Señor, mi Jesús, que estás en los cielos Solo tú, mi salvador, mi redentor en mi vida Gracias te doy, porque tú me eligiste Escribiste mi nombre en el libro de la vida Gracias te doy, porque me rescataste de la mundicia Y me pasaste a vida eterna Gracias Señor Música Me vuelvo borracho buscando a su amigo el cantinero Te dijo, abre la cantina Voy a gastar mi dinero Hoy que regreso a este pueblo Yo quiero que celebrelo Te contesto el cantinero Aquí no vendo más vino Desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino Si quieres que celebremos Vente a la iglesia conmigo El borracho y el cantinero El borracho y el cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la cantina El otro se ahorró el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar del evangelio Te contesto el cantinero Aquí no vendo más vino Desde que oí el evangelio Desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino Si quieres que celebremos Vente a la iglesia conmigo El borracho y el cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la cantina El otro se ahorró el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar del evangelio Te contesto el cantinero Aquí no vendo más vino Desde que oí el evangelio Desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino Si quieres que celebremos Vente a la iglesia conmigo El borracho y el cantinero A Cristo se convirtieron A Cristo se convirtieron Uno cerró la cantina El otro se ahorró el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar del evangelio ¡Suscríbete al canal! 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 Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva el Rey Y que viva Cristo en mi corazón Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo en mi corazón Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el rey Pues hermanos yo les invito amigos que nos alcanza a escuchar en este canto Acéptelo en espíritu y en verdad ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la esperanza, viva la esperanza, viva el amor! Música Y esta bonita cumbia va para todos mis hermanos que les gusta el trigo por allá en la sierra Música Que bonito es alabar al Señor Jesucristo hermanos Música Para matar a Satanás y darle con la cabeza que no se pueda levantar El día del infierno yo no me lo pierdo Lo vamos a sepultar en las llamas del infierno El día del infierno yo no me lo pierdo Lo vamos a sepultar en las llamas del infierno Música Y claro que si para todos mis hermanos del estado de Hidalgo Música Música Yo tengo una espada de oro para matar a Satanás Y darle con la cabeza que no se pueda levantar Yo tengo una espada de oro para matar a Satanás Y darle con la cabeza que no se pueda levantar El día del infierno yo no me lo pierdo Lo vamos a sepultar en las llamas del infierno El día del infierno yo no me lo pierdo Lo vamos a sepultar en las llamas del infierno Música Música Yo tengo una espada de oro para matar a Satanás Y darle con la cabeza que no se pueda levantar Yo tengo una espada de oro para matar a Satanás Y darle con la cabeza que no se pueda levantar El día del infierno yo no me lo pierdo Lo vamos a sepultar en las llamas del infierno El día del infierno yo no me lo pierdo Lo vamos a sepultar en las llamas del infierno Música Por eso para acabarlo hay que ayunar, llorar, hermano Música 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 Que bonito es conocer a Cristo Que bonito es conocer a Cristo en el alma Música Es un gozo que viene del cielo Música Música Una cosa no sé explicarla Que alegría siento yo en mi alma Música Logrará quitarlo Logrará quitarlo Música No soy pobre porque tengo a Cristo No soy pobre porque tengo a Cristo Música 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 La venida de Cristo se acerca Música 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 Ya estoy listo lo estoy esperando Música Música No soy pobre porque yo soy rico Música No soy pobre porque tengo a Cristo Música 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 Ay que precioso es alabar al Señor Música 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 Que el cielo es su caravana Están ganando y al creyente No quiere que le predique el evangelio a la gente Que el cielo es su caravana Están ganando y al creyente No quiere que le predique el evangelio a la gente Música 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 Y conocer la verdad, que triste volver al mundo hace rir de a sataná Y cuestionar en la luz, y conocer la verdad, que triste volver al mundo hace rir de a sataná Pero que tristeza de todo aquel que ha regresado atrás al mundo Pero su hermano no permitas que regresemos atrás, agárrenos de las manos señor El hombre que se emborracha, saltará los arandeos, y lo lleva para el mundo, esa es la cosa más fea El hombre que se emborracha, saltará los arandeos, y lo lleva para el mundo, esa es la cosa más fea Y cuestionar en la luz, y conocer la verdad, que triste volver al mundo hace rir de a sataná Y cuestionar en la luz, y conocer la verdad, que triste volver al mundo hace rir de a sataná Y cuestionar en la luz, y conocer la verdad, que triste volver al mundo hace rir de a sataná La carne con el espíritu tiene una lucha viva, la carne tira hacia abajo, el espíritu hace rir de a sataná La carne con el espíritu tiene una lucha viva, la carne tira hacia abajo, el espíritu hace rir de a sataná Y cuestionar en la luz, y conocer la verdad, que triste volver al mundo hace rir de a sataná La carne con el espíritu hace rir de a sataná Una casa que tengo en el cielo Una casa que Cristo me ha dado, es mejor que la casa que tengo Porque vive Jesús a mi lado Yo ya tengo mi piel en el estribo, mi equipaje lo tengo ya listo Esa casa que tengo en el cielo, es de toda la madre bonita No tiene ni chapa ni llaves, porque Cristo el Señor me la cuida Amigo si quieres ir conmigo, solo debes de aceptar a Cristo Cuando llegue a mi casa en el cielo, he de ver con Jesús mis hermanos Los que fueron con sangre lavados, los que fueron de veras cristiados Esa casa que tengo en el cielo, es de toda la madre bonita La madre bonita, no tiene ni chapa ni llaves, porque Cristo el Señor me la cuida Amigo si quieres ir conmigo, solo debes de aceptar a Cristo Cuando llegue a mi casa en el cielo, he de ver con Jesús mis hermanos Los que fueron con sangre lavados, los que fueron de veras cristiados Amigo si quieres ir conmigo, solo debes de aceptar a Cristo Malo de veras cristiados